Bueno, Gastón Rebol es elegido entonces el jugador imperial de la fecha, el jugador experto de la fecha. ¿Qué me podés decir, Gastón, de tu vuelta a las canchas en la primera? ¿Cuáles son los sentimientos que te atraviesan ahora? Primero que nada que no merezco el premio porque jugué cinco minutos y no hice nada. Pero bueno, te lo agradezco. Hay algunas manchas igual ahí. Y nada, nada, estoy muy contento porque el equipo demostró otra vez, o sea, lo venía viendo, digamos. Pero hoy donde se nos dio un partido donde empezamos muy bien, no pudimos hacer mucha diferencia. Después con una tarjeta roja, con uno menos, que sí, parecía que se iba a complicar mucho. Pero ahí donde hablo de la madurez, donde empezar a tomar excelentes decisiones, manejar los ritmos del partido, los momentos, marcar cada vez que pudimos marcar y empezar a alejar con el marcador y terminar ganando con una contundencia que, digamos, en un momento del partido parecía complicada, ¿no? Los partidos anteriores tuviste la oportunidad de jugar con algunos de tus hermanos. Esta vez no te tocó, justo cuando vos entraste salió Mateo. Pero contame un poco qué se siente volver a estar vistiendo la camiseta después de muchos años. No, no, es un anhelo que tenía, digamos, desde el día que tomé la decisión de enfocarme en el Seven. Al principio pensaba que iba a ser una temporada, una temporada y media nada más. Terminaron siendo seis años y siempre extrañé mucho, mucho estar acá, vivir, no, todo lo que significa estar en el club. Así que muy contento de la posibilidad de estar acá, de compartir con mis amigos, con mi familia, mis hermanos en la cancha, como fue la otra vez con Zapo, ahora con Mateo. Y bueno, nada, muy agradecido de tener esa posibilidad y con ganas de seguir subiendo minutos. Vos generosa. Vos egoísta. Vos cocinando. Vos cocinada. Vos abajo. Vos arriba. Vos tentada. Vos tentada. Vos con vos. Vos sin vos. Expertos en variedades. Igual que vos. Cerveza Imperial.